El gráfico de Petrobras Brasil, vemos que la señal de compra que se había generado el día 2 de noviembre nunca fue confirmada del todo y además habíamos mencionado en el pasado que teníamos esta resistencia dinámica que era muy importante esta línea de tendencia bajista y nunca pudo ser creada, de hecho se acercó bastante y estaba ahí nomás de ser alcanzada mínimamente y no se dio el día 7 de noviembre nos aparece un target de reversión bajista en 48,40 y como pasa siempre con los target de reversión, en este caso bajista, cuando son que veados se acelera mucho la tendencia a la baja y vemos que el mínimo del día jueves estuvo en 37,70 y tenemos un 63% de probabilidad de nuevo mínimo respecto del pivot del 28 de octubre lo que nuevamente nos habilitaría una búsqueda del soporte de 30 pesos, es un soporte muy efectivo y vemos que el primer movimiento que vemos aquí ya puede haber sido completo o no pero digamos que las proporciones entre los diferentes movimientos de referencia incluso favorecen más a que fue más fuerte el movimiento que vemos aquí eso se ve claramente en la escala semilogarítmica, este movimiento fue muchísimo más fuerte que los dos movimientos previos de referencia y dada esa situación, cuando la semana pasada atrasábamos los retrocesos de Fibonacci los puntos más probables eran, vemos que de hecho se hicieron frenadas, se frenó en la zona del 25% en la zona del 38% no así en la zona del 50% pero sí se intentó frenar en el 61,8% y en el 75% ahora, si bien se ha actuado en esos niveles como es de esperarse, como niveles de soporte fueron que veados todos y cada uno de ellos, tenemos un 62% de probabilidad, repito, nuevo mínimo que es muy alto y la señal de compra no fue confirmada y de hecho fue invertida, nuevamente está en señal de venta a partir del viernes y por esa razón hay que tener mucho cuidado, la señal de venta no fue anulada e incluso con una señal de compra confirmada en el futuro inmediato, necesitaríamos un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista para habilitar una continuación al alza vemos el gráfico semanal que continúa muy complicado, 55% de probabilidad de nuevo mínimo y el soporte está entrando nuevamente en discusión y podría ser alcanzado rápidamente si la debilidad del petróleo continúa dicho esto, tenemos que tener mucho cuidado ya que operar la baja en este papel ya se ha vuelto muy peligroso lo venimos diciendo hace un tiempo, si bien puede seguir bajando vemos que tenemos un incremento de la volatilidad muy sostenido y eso debería aplacarse en el futuro inmediato pero todo debería ir de la mano de una caída de la volatilidad también del mercado internacional así que por ahora a seguir esperando este papel, el día que dé una señal de compra confirmada va a ser una señal muy buena pero por ahora a pesar de este fuerte arranque la señal no pudo confirmarse y la verdadera señal de compra estaría como dije antes ante un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista el día que sea un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista básicamente ahí sí estaríamos en un escenario con un rebote muchísimo más importante gracias por ver el video gracias por ver el video